Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video de BNG Y hoy Paul te traigo preparadas carreras callejeras ¿Qué te parece? ¿Te gustan las carreras callejeras? Me gustan las carreras callejeras y me gustaría participar en alguna ¿Qué dices? ¿En serio? Eso no sabía yo Hombre, ya te lo digo yo que sí Antes de empezar, recordar seguirme en todas las redes sociales que las tenéis por este lado Y como nos quiere hacer esperar más Empezamos el video en 3, 2, 1 Toma el fuego de Crash Driven Qué contentos nos pone todos los días, todos los días, de verdad, eh Espero que sea una predicción de lo que se viene el día de hoy Mucho fuego, la verdad que sí, cochazos, eh Hay que decir que son cochazos el Mercedes Mira, con el techo solar, tiene este, eh Techo solaraciones, eh Por cierto, ¿por qué no hace ruido ese coche? Porque es un Tesla Ah, pues entonces es por eso, es que no hace nada, nada Uy, 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 uy Al límite, eh, al límite Ahora ya sí que de ahí no se podía librar, eh Espérate que todavía no se ha acabado No, todavía no se ha acabado Viene ahí un autobús Dios mío Bueno, más que autobús, un minibús o un microbús, ¿no? Es como muy chiquitín Sí, era como un microbús, eh Sí, sí Más que un autobús Hombre, no es muy grande Pero bueno, a ver, tampoco es pequeño, pequeño, pequeño Hemos visto autobuses más pequeños, he de decir Pero hemos visto un petardazo muy gordo, eh Sí, el petardazo ha sido importante Mira cómo se ha quedado Ha quedado gordísimo Si ya no tiene parte de delante ¡Oh! Estos son deportivos, eh Están haciendo ahí una carrera en el bosque Más que callejera Pues las carreras en el bosque Ya sabes cómo terminan, eh En un árbol En un árbol Encima de un árbol, sí Terminan encima de un árbol Uy, 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 uy Este está ahí limándole, eh Qué bonito el Alfa Romeo Stelvio, eh Te voy a decir una cosa El color es precioso Sí, sí, está súper chulo, eh El color es precioso Me encanta Uy, 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 uy Estoy viendo que van a terminar en la copa ¡Uy! En la copa de un árbol Van a terminar en la copa de un árbol Ya está, ya está Ahí se perdió Se perdió la hueá ahí, eh ¡Uh! Es que ha perdido el equilibrio, eh Ha perdido el equilibrio por esquivar a la furgoneta Que salía de la derecha También te digo Que podría haber sido mucho peor, eh Sí, sí, hombre A ver, podría haber sido mucho peor De hecho es que yo me los imaginaba Haciéndose una casita en la copa de un árbol Pero bueno, pues Ha sido light, pero Sí, en plan de forest Pero encima del árbol ¿Te acuerdas esa que destruiste? Pues esa misma ¿La destruiste tú? No, yo destruí la del suelo Tú la de casa La de la copa del árbol Yo no destruí nada Sí, no Yo la del suelo Tú la de la copa del árbol Has dicho que sí, has dicho que sí ¿Qué tú destruiste? ¿Ese no es el Mercedes que te gusta? No Me ha recordado la parte de delante, ¿no? Las rejillas así Me han traído un reflux al Mercedes Sé que te gusta Sí, porque se parecen un poco Pero no, no No, no es Si fuera al Mercedes ya me habría ido Ya estarías sufriendo, ¿verdad? Sí, yo sufro mucho Pues no sufras tanto, Jolín Soy una persona muy sufridora cuando se trata de ese coche ¿Solo cuando se trata de ese coche? Sí ¿O en general en la vida? Solo de ese coche Vaya por Dios Vaya por Dios Para lo demás, ¿no? Pues muy mal Muy mal Hay que tener sentimientos para todo No solo para los coches Si yo sentimientos tengo Lo que sufro Que ese coche Que no me gusta Verle que le hagan daño Ya, bueno Pues no sufras No hay que sufrir O sea, la vida son dos días Y no hay que sufrir Por nada Tampoco por este coche Porque piensa que Crash driving En dos días hace pipan Y lo pone bien O sea, todo bien ¡Dios! La verdad es que sí Esto más que una carrera callejera Era persecución policial, ¿eh? Eh, hombre Yo creo que era una carrera callejera Que se convirtió en persecución policial Sí, sí Porque mira Y mira cómo ha terminado el policía ¿Eh? Al final el policía También ha sido implicado En el accidente Todos muertos Todo mal, ¿eh? ¡Bú! Pero ¿a dónde va este autobús? Va con prisa, ¿no? Hoy parece que el minibus este Es el protagonista Sí Sí, va como con mucha prisa Antes era blanco Ahora es azul cielo ¡Qué bonito! Sí, porque han comprado uno de nuevo Y la caravana también, ¿eh? Sí, la caravana Uy, la caravana La caravana se queda igual ahí aparcada ya, ¿eh? A echar fin de semana No, no Se va, se va No quiere pasar ahí el fin de semana Y le va a perseguir al autobús ¿En serio? Sí, porque es una carrera callejera Quiere sacarlo De la carretera Uy, piedra, ¿eh? Momento piedra, Paul Lo estoy viendo venir Momento muerte, ¿eh? Nada, pero Uy, ay Ay, bastante light, ¿no? O sea, la caravana peor La caravana peor La caravana peor El bus Pero el minibus Le ha dado tiempo a frenar Antes de piñarse contra esas rocas Llega a ir de cabeza Y adiós No sabía que había trenes también aquí Esto suena locomotora, ¿no? Por eso Como tú le decías a mi coche del GTA Echa el mismo humo Bueno, a ver De hecho, te voy a decir una cosa Mi coche echaba menos humo O sea No, no, no Sí, sí Mi coche echaba menos humo Tu coche echaba una humanidad, chaval Felices los cuatro Escapada a la nieve, ¿eh? Escapada a la nieve Pero tu coche echaba más humo Sí, sí Bueno, no sé No sé yo qué decir No sé yo qué decir Uy, 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 uy Dios Muy duro De ahí le tienen que sacar con grúa, ¿eh? Dios, que sale fuego Es que no para El camión no para De ahí le tienen que sacar con espátula Que es diferente Dios mío Normal Si el camión no para Y siga apachurrando Y apachurrando Y apachurrando Es que así no se puede Porque al camión le da igual, hombre Pues vaya Qué pocos sentimientos Era el que no respetaba El otro El camión iba bien Bueno, a ver No sé yo quién respetaba A quién no, ¿eh? Dios Este se ha enfadado Porque le ha chocado a sus amigos Y ahora quiere vengan Enganchada a la rueda Enganchadísimo a la rueda Pues nada Pues ahí se quedan los tres Oye, haciéndose compañía Donde caben dos Caben tres ¿Qué dicen, no? Sí ¿Y este por qué lleva un portátil de copiloto? Pregunto, ¿eh? Lleva un portátil de copiloto Que es para verse una peli mientras conduce Eso mal, ¿eh? Eso mal Para subir vídeos Para subir vídeos Pues mal también Cuando conduces Hay que estar a conducir No, cuando se para Cuando se para En el área de servicios Se sube un vídeo Ah, bueno Entonces, vale Entonces, aceptamos YouTube sube 20 vídeos 20 vídeos al día Ostras, 20 vídeos Por eso tiene un BMW Pues que esos son muchísimos, Paul No, no, no No le da tiempo a grabarlos ¿Cómo va a grabar y editar 20 vídeos al día? Es imposible, te lo digo No, no es imposible Porque tiene un hermano gemelo Ah, entonces graba 10 uno y 10 otro Claro Bueno, pues entonces Se dedican solo a grabar vídeos Porque entre editar 10 vídeos Y grabar 10 vídeos Los graban y los suben del tirón Ah, pues sin editar Bueno, vale Entonces sí Entonces sí Creo que ya Van a cogerse un poco de vacaciones En lo que es cuestión A subir vídeos, ¿vale? Unas pequeñas vacaciones Yo creo que vacaciones Y lo que vendría siendo todo en general Yo creo que sí Va a pasarse una temporadita de vacaciones Porque el pillazo que se ha dado contra el avión Ha sido importante, ¿eh? Importantísimo, sí Sí ¿Y estos a dónde van? Otra vez por la montaña, ¿no? Desierto, montaña Hay nieve ahí ¿Por qué hay nieve? No es nieve, es arena ¿Lo de arriba de la montaña? Ah, pues no, es nieve, sí No sé Muy raro, ¿no? Este clima O sea, como hay como que arena Como del desierto Pero arriba hay nieve Mal todo Porque arriba hace mucho frío Y nieva un poco Dios El coche negro se ha enfadado Y está envistiéndole al otro, ¿eh? El BMW se ha enfadado Pero yo creo que se han O sea, se han salido del circuito, tío Sí, sí, sí Ya están tan enfadados Que les da igual El rojo se va Porque tiene miedo Y el BMW le sigue En plan de Te vas a cagar Por haberme empujado antes ¿Sabes? El BMW, ¿tú crees que va muy enfadado? Sí Sí Míralo, míralo Si se le está yendo el coche y todo Pero, hombre Pero le quedó bonito, ¿eh? Un poquito al principio Luego ya se le fue Sí Le ha quedado bonito Parecía que le iba a quedar perfecto Pero así ¡Oh! ¡Dios mío! Pero escúchame Pero escúchame Que se estaba escapando del otro Y se ha piñado contra este Y este no tenía nada que ver con la carrera Nada que ver Mira qué bonito este Qué pena, tío Es precioso, ¿eh? Hay que decir que Al menos la parte de delante Es bonito Sí, el Crazy Taxi A este le tengo cariño Al Crazy Taxi La verdad Hostia, pero que es el original Sí, sí, sí Es el de verdad Míralo Además, me acuerdo que también tenía Un culo así enorme, ¿no? El Crazy Taxi De toda la vida Tenía un culo Tenía un culazo que no veas Sí, sí Tenía buen culo Buen culo Y el coche de delante es muy bonito Me gusta, la verdad Muy moderno, ¿no? Pues ahora no recuerdo Qué modelo es, ¿eh? Por cierto, poco se habla De Crazy Taxi Locomotora también, ¿eh? Crazy Taxi Sí, la verdad Que también es bastante locomotora Está echando una de humo Que no veas ¿Sabes cómo se llama El Volkswagen S? ¿Cómo se llama? Arteon ¿En serio? ¿Cómo lo sabes? Me ha venido ahora la cabeza Ya Es bonito, ¿eh? Pues sí, es muy bonito Es muy bonito Bueno, era Era, era Bueno, a ver Sigue siendo Crazy Taxi Ha terminado peor Hay que decir que Crazy Taxi Ya no podrá ejercer más La profesión Uh, esto es un Subaru No sé por qué Este coche siempre me recuerda Al Subaru O es un Subaru Está inspirado Está inspirado en el Subaru Pero es la marca china El azul, ¿verdad? Sí, es la marca china Es que siempre me recuerda Al Subaru Siempre que lo veo Claro, porque Es como el Ferrari ¿Sabes? Ese rojo que hay Sí, sí Que está inspirado Pero que no lo es Sí No Que había un accidente En medio de la carretera Y la han liado peor Dios mío La han liado peor Pero tampoco ha sido Algo como para decir Se han matado, ¿eh? Pero se ha salido fuego No, pero eso es De que se estaba quemando Pero mira este Pobrecito Dios mío Si ya bastante tenía Con lo suyo Se han piñado contra él Pero este no tuvo Nada que ver, ¿eh? No, no tuvo Pero le han empujado Ya estaba él Malherido Y le han empezado Eso es, eso es Únete Suscríbete 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 Eso nos dice O únete también Eso nos dice La caravana, ¿no? Bueno, la caravana La furgoneta La furgoneta esta De los malacatones La furgoneta de suscribiciones De suscribiciones Parece como sea De mantenimiento De la carretera, ¿no? Sí, sí Parece de mantenimiento ¡Uh! ¿Ese no era Mickey? Era Mickey Era Mickey La han dejado sin orejas, ¿no? Le han hecho un corte de pelo Que no veas, ¿eh? Pobre Mickey, tío Porque Mickey tiene que sufrir Yungueras y hasta luego O sea, ni siquiera Cuando Mickey tiene algo que ver Se la lleva Sí, porque Mickey Últimamente está teniendo Muy mala suerte Pobrecito Eso sí Sigue funcionando Dentro de lo que cabe Allá se va La vida no le está sonriendo No, no le está sonriendo Pobrecito Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que me ha dado Muchísima pena Mickey O sea, no tenía nada que ver Con la historia Y se la ha llevado Le han quitado las orejas Lo han peinado Pobrecito, ¿no? Pero se fue de rositas O sea, se fue calvo Pero nada más Hombre, se fue calvo Se fue de rositas Pero bueno Pues a mí me gusta más con orejas Es decir Si os ha gustado Dejadlo en los comentarios Dadle a like Suscribiros Y abajo en la cajita de información Os dejo el vídeo de Paul Que tenéis que ir a dejarle Muchos, muchos Super likes Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.